La Paternal es una de las pocas zonas que quedan en Capital Federal que mantiene la estética de los barrios de Andes. Casas bajas, veredas anchas y poca invasión sonora. Su núcleo de habitantes es de clase social media-baja, reconociéndose fácilmente como un barrio trabajador, con muchas fábricas y talleres, como por ejemplo, los ubicados en la avenida Guarnes, donde se concentran la mayoría de los negocios de autopartes de la ciudad. Y brazas en mi corazón, fumando en la oscuridad, un sóbrio no te puedo. Cruzando llegamos a Juanme Justo, la primera avenida donde se instaló el Metrobús en 2011, el sistema de carriles exclusivos para colectivos que conecta la estación del tren Pacífico en Palermo con la estación del tren Sarmiento en Liniers. Paternal guarda los recuerdos de los primeros pasos del ídolo más grande del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. El 20 de octubre de 1976, Maradona debutó con tan solo 15 años en la cancha que dos años después sería bautizada con su nombre. El Cine Teatro Tarico es hoy una de las locaciones culturales de Paternal que más sufre. Su expropiación por parte del gobierno de la ciudad inhabilita totalmente su uso. Los vecinos del barrio mantienen una lucha legal cuesta arriba contra el gobierno que maneja más negocios inmobiliarios. El Tarico fue declarado sitio de interés cultural en 2004 por la legislatura porteña. Hoy en día su frente dicta. Si no puede salvarnos, por lo menos salva el Tarico. La estación de tren La Paternal es la que da nombre al barrio. A la vez sus vías marcan una línea imaginaria que traza el fin del barrio y comienza el límite norte con Chacarita. Otro de los barrios más antiguos de Capital Federal. Otro lugar al aire libre icónico es la Plaza de Papo, ubicada en Juanme Justo y Boyacá. Donde el carpo solía pasar muchas tardes tocando y pasando la vida, usándola como segundo hogar.